Vamos de inmediato con nuestra compañera Yulisa Rivera para conocer qué es lo que ha pasado esta madrugada. Yulisa, buenos días. Empezamos en San Juan del Urigancho, en donde... ...delincuentes que fallecieron tras una persecución. Cuéntame. Claudia, ¿cómo está? Una persecución que terminó en un accidente y el... ...compañera. Vamos a verlo. Para el resultado de esta persecución policial, estas personas fallecían. Han sido identificadas como Jefferson Ignacio Segura y Luis Ángel Quevedo Segarra. La investigación en este caso aún continúa, pero vamos a comentarles la información preliminar... ...que tenemos por parte de los agentes policiales. Según la policía, este vehículo donde viajaban estas dos personas que terminaron... ...pactando contra un muro en la calle de la Salud, en el distrito de San Juan del Urigancho... ...es que se estaban movilizando por el asentamiento humano Castilla. Una actitud extraña. La policía, que estaba justo en esa zona, le pidió que se detenga. Y según el protocolo, estos sujetos no lograron detenerse. Nos hicieron caso omiso a la advertencia de la policía y se dieron a la fuga. El personal policial de patrullaje motorizado se percata que estos sujetos iban a bordo de una moto lineada en forma sospechosa. Al ser intervenidos, estos sujetos se dieron a la fuga. Es en esas circunstancias que, como pueden apreciar, acá fallecieron instantáneamente producto de un traumatismo... ...de otro sujeto. ¿Estos sujetos cuentan con antecedentes policiales? Efectivamente. La persona de Jefferson, el primero del chofer, registra antecedentes policiales por... ...segúl la policía.